Con el alcalde de Calama, estamos con Esteban Velázquez, a quien le damos la bienvenida. Señor alcalde, muy buenos días desde Bolivia, es un gusto tenerlo a usted en nuestra edición de Levántate Bolivia. Alcalde, buenos días. Son muy gentiles ustedes. Alcalde, bueno, lo hemos visto que usted está muy preocupado y en Calama está muy preocupado por esta situación que se está planteando sobre las aguas de este río o de este manantial, dependiendo la visión que uno tenga, frente, obviamente, a la situación y acciones anunciadas por autoridades. Sí, claro. Nosotros le damos una vital importancia a este tema que esperamos se resuelva con una mirada superior, siempre buscando el bien común, sobre todo, como usted sabe, este recurso hídrico tan importante para ambos países y que no tenga que llegarse a los tribunales para resolver cuestiones que generalmente los tribunales lo que dejan son más rencillas, que a futuro nacen con más fuerza. Nos parece que hoy día es un buen momento para los acercamientos, sobre todo teniendo en cuenta que acá en el norte y norte de Chile, y ustedes entendemos que en Bolivia, el agua la construimos como una bendición, como un patrimonio, como un bien común, como un derecho humano, y por lo tanto nos parece que hoy día los líderes deben estar a la altura de estas circunstancias y buscar salidas mucho más fraternales. Hoy día en la tercera, y parafraseo lo que usted dijo, estoy aquí para decirle al gobierno y al Estado de Chile que sea muy claro sobre qué está defendiendo, si el agua dulce para el consumo de los humanos, de los ciudadanos, o el agua dulce para que salga vendiendo a las empresas privadas. ¿Hay esta dicotomía, alcalde? Así es, así es, y la reafirmo con mucha fuerza. Lo que usted ha leído es lo que dije, y yo creo que ese concepto, muchos ciudadanos en cualquier país del mundo lo comparten. ¿Para qué defendemos los recursos humanos? ¿Lo defendemos para los ciudadanos del mundo, para los ciudadanos en los respectivos países, o solo para algunas familias que se traducen en empresas privadas? Por eso también nosotros tenemos que hacer nuestras propias revisiones y reflexiones internas en nuestro país de Chile, en nuestra patria, para que tengamos mucha claridad el concepto de soberanía. Esa es una cuestión interna que le he manifestado a nuestro gobierno y a los medios de comunicación que tenemos que resolver acá en Chile. Alcalde, a ver, descríbanos cuál es la situación de Calama. Bueno, si hablamos geográficamente, Calama está más cerca de la paz que de Santiago, definitivamente, y sé que hay un reclamo. Hemos conversado con gente allí en su ciudad que denuncia cierto tipo de abandono, ¿no? Es decir, la primera región y la segunda van como los hijos no más queridos dentro de todo esto. ¿Será esto cierto? Nosotros somos una región del norte de Chile. Estamos en la comuna de Calama, en la provincia de Loa, en donde viven muchos residentes bolivianos, cerca de 12.000 residentes bolivianos, acá en la comuna de Calama. Y somos una zona minera, eminentemente, que por un siglo estamos generando riqueza minera. Creemos que somos un aporte, por supuesto, importante para nuestro país y por eso nos interesa mucho siempre pronunciando respecto a aquellos temas que nos competen, que nos afectan positivos o negativamente. Y de ahí que hemos intentado hacer un aporte con nuestra posición al gobierno de Chile. Los gobiernos en Latinoamérica, usted sabe que son muy centralistas, se definen siempre muchas situaciones importantes a veces en las cabezas de los países, en los respectivos lugares donde están los gobiernos. Nosotros queremos hacer un aporte con nuestra posición valorando el recurso hídrico en este desierto del norte de Chile. Alcalde, ¿qué significaría, cuál sería el impacto para Calama, el hecho, por ejemplo, de una interrupción de este flujo de agua? Para cualquier lugar del mundo, para cualquier ciudadano del mundo, para cualquier villorrio, para cualquier comunidad del mundo, sin duda, disminuir sus aguas dulces afecta a los ciudadanos, afecta a la industria, afecta al devenir de una comunidad. Y nos preocupa, nosotros, en otrora, el río Siloli entregó el agua al consumo humano, lo recordamos aquí en Calama, hoy día sí, está siendo más usado por la industria minera, cuestión que tenemos que revisar estas concesiones que se han entregado indiscriminadamente en nuestro país. Sin embargo, tal como usted señala, afecta cuando se puede cercenar a una comunidad de agua dulce. Estamos hablando de la vida y por eso, que reitero, concebimos nosotros el agua como un derecho humano fundamental que no puede ser negado. Y de ahí mi llamado a una mirada superior de nuestros respectivos líderes de Bolivia, de Chile, nuestra presidenta, a todos, para que desde las alturas de este norte de Chile, las alturas de Bolivia, en conjunto, buscar una solución que puede ser incluso una señal para Latinoamérica. ¿Cuántas dificultades tenemos entre los países hermanos? Nos decimos llamar hermanos, pero los sectores políticos de uno y otro sector, a veces más bien, asusan diferencias. Yo creo que sería un bonito momento, un buen gesto fraterno, en esta promovisión del norte de Chile, en esta promovisión andina, un arreglo con una visión superior, estoy seguro que sería una elección para los países de Latinoamérica en el buen sentido. Yo me adscribo a esta generosidad que usted pide en los políticos. Chile ha tenido la generosidad de solucionar el problema con la Argentina en el canal del Beagle. Acaba de solucionar sus controversias en la corte de la Haya con el Perú sobre millas marítimas. No estamos hablando de un solo hito de territorio. ¿Por qué no con Bolivia? Sería la gran pregunta. ¿Por qué no de una vez definimos y solucionamos esta cuestión, como ustedes le dicen? Pero bueno, ahí se necesita, yo me adscribo a lo que usted dice, una mirada superior. Pero me preocupa un tema que usted declaraba también en la tercera. Antes ustedes tenían un agua de gran calidad, era un agua, por supuesto, es un agua de bofedales, que es un agua prácticamente consumible, sin ningún tratamiento. Pero ahora va por tuberías y está siendo contaminada por las empresas mineras allí en su territorio. Sí, nosotros tenemos que revisar hoy día cómo estamos usando recursos hídricos aquí en nuestro país de Chile. Yo tengo mi propia mirada, mi propia visión que puede compartir un nuevo gobierno, es legítimo. Estamos en un país democrático y por lo tanto pensamos hoy día que debe revisarse estas concesiones que se han entregado a empresas mineras privadas que no están robando el agua, que el marco legal les permite hacer uso de aquello. Pero a mí me parece que la soberanía, que el principio del agua, que cuando hablamos que el agua es un derecho humano, entonces hoy día a que retonen los recursos naturales, especialmente el agua, ¿por qué no los mineros? Más a los ciudadanos, a los ciudadanos de Chile, a los ciudadanos del mundo en general. Hoy día con este marco de las privatizaciones, se nos hace el Senado de Derechos Naturales. Los privados lo hacen muy bien en otras áreas de la economía y uno le aplaude, son mucho más eficientes. Yo creo que no estamos ni siquiera con esos discursos añejos y un tanto a veces todiosos en que si se era más estatista o más neoliberal. Hoy día yo diría, si somos más patriotas, nuestras respectivas patrias, el buen sentido de la patria, los valores que uno tiene por su tierra, si somos más ciudadanos o somos más pro privilegiar a grupos económicos particulares privados. Me parece que esos son los temas que tenemos que revisar en Chile, los estamos revisando todos los países en Latinoamérica. Me parece que hoy día también estamos siendo un poquito todos más reflexivos. Y reitero, de una vez por todas, nuestros líderes tienen que dejarse que los sectores políticos les tironeen la chaqueta de uno y otro lado. En ese tironeo de chaqueta de casanca es donde conducen a odiosidades. Cabeza fría, me parece que hay buenos líderes, no todos, pero hay buenos líderes en Latinoamérica y qué mejor sería si Chile y Bolivia llegan a un buen acuerdo de la mirada fraterna del uso del agua como derecho humano para las familias, en donde el agua no debiera tener color respecto a límites y fronteras. Me parece que hoy día es una buena oportunidad y este llamado fraterno al presidente Evo Morales para que también en su país tome la batuta como corresponde. Alcalde, ¿usted a fin de mes paga por su agua en su casa? Sí, exactamente. Todos los ciudadanos pagamos el consumo. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted de que es un derecho humano, pero cuando es un derecho humano que de alguna manera sale de un determinado lugar y no estamos hablando de un río de curso constante como marca el derecho internacional, lo que se está hablando es de que se le fije un monto solidario, puede ser, pero que se le fije un monto. ¿No está de acuerdo? A ver, todo lo que corresponde a ser en poder los ciudadanos nos parece bien. Todo lo que implique mantener la rencilla, ¿qué resultado vamos a tener? Futura odiosidad y futuras diferencias. Busquemos las fórmulas para que los problemas dejen de ser problemas, pero si buscamos fórmulas para salir exitosamente en el ámbito político, probablemente tengamos los mismos problemas y se los transmitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Hoy día, esa mirada es la que nos referimos. Probablemente mucho de la tesis de Bolivia tiene razón, probablemente mucho de la tesis de Chile tiene razón. ¿Cómo no buscamos reencuentros? Si seguimos la diferencia, probablemente en algún instante uno de los dos se va a sentir ganador. ¿Para qué? ¿Ganador para qué? ¿Ganador para seguir manteniendo la diferencia? Eso es lo que nosotros, yo creo que los líderes políticos deben tener la capacidad también de enseñar, de educar, de formar a los ciudadanos. Si no a nuestros niños en las escuelas, les transmitimos estas diferencias que no nos llevan a ningún lado y después solamente nos quedamos en los falsos discursos de hermandad, de reconciliación. Hoy día, seamos claros, concretos, la naturaleza nos pone una oportunidad de reencontrarnos en el agua, como agua dulce, agua bendita, una bendición para todos los ciudadanos, a buscar los mejores arreglos con los técnicos. Yo creo que a la diplomacia le falta ese empujón y estoy seguro que no va a ser necesario llegar a los tribunales. Bueno, yo comparto con usted, sería mejor no tener que llegar a los tribunales, pero 132 años estamos esperando, alcalde, el poder llegar a una solución. Hemos tenido 17 acercamientos. Desde el año 92 ha habido un ofrecimiento de pagar esto, porque Chile ha dicho, sí, hay que pagar esta cuenta. Pero del ofrecimiento a la realidad hay una gran distancia. Entonces, hacemos votos porque haya sinceramiento en todo esto. Ahora, le hago recuerdo, el tono del presidente Morales ha sido un tono amistoso, ha pedido, no queremos llegar a tribunales, pero solucionemos el problema. Quien ha manifestado más estridencias es su propio canciller. Yo reitero, me parece a mí que no siempre las declaraciones de uno y otro sector son las más afortunadas. A veces se dicen frases y palabras para la galería, como decimos aquí en Chile, como para que el medio de comunicación quede tranquilo, para un sector de la ciudadanía quede tranquilo, para que mi parroquia política y mi sector político quede tranquilo. Hoy día busquemos verdaderamente buena política, buenas reuniones reservadas y privadas de nuestros líderes, ellos. A ver, ¿qué están pensando respecto a nuestro país? Y estoy seguro que eso va a provocar probablemente a subsanar errores, malos entendidos, injusticia, todo lo que se quiera decir. Todo lo que se quiera decir porque siempre dos países, dos historias, dos naciones, dos miradas, dos comunidades y dos elementos culturales de fondo. Cargamos muchas mochilas como para seguir echándole piedra estas mochilas y que las cargas se las traspasemos y se las transmitimos con mucha fuerza a las nuevas generaciones. Hoy día es una buena oportunidad, cada uno, yo creo que cada una de las tesis tiene mucho asidero, se respetan, sería una torpeza negar una completamente o negar la otra completamente. Hoy día se nos coloca una oportunidad realista, realista, hoy día tenemos que ser realistas en lo que estamos viviendo hoy, nos necesitamos como países, no hay ninguna nación que quiera arrogarse, que puede vivir sin la colaboración de un país vecino. Yo creo que en esa mirada dejar la arrogancia a un lado y por el contrario, defender con firmeza los derechos y los valores patios de cada uno, no quiero decir lo contrario, pero me parece que hoy día es una muy buena oportunidad, tal vez enaltecedora, para los líderes que den el primer paso y los ciudadanos de Latinoamérica lo vamos a reconocer. Para cerrar este diálogo, alcalde, siempre agradeciendo la gentileza y la franqueza de sus palabras, creo que necesitamos más esto, palabras más claritas, menos discursos y por supuesto concreción en todo esto. ¿Estaría de acuerdo Chile en pagar estas aguas si se comprueba que no es un curso de río internacional? Sería una torpeza de mi parte, una equivocación de mi parte arrogarme una cuestión que no está en mis manos. Yo soy el alcalde de la comuna de Calama, voy a defender mi territorio de Calama, del norte de Chile, no obstante, eso está en ocho instancias. Pero la pregunta que usted me hace tiene que ver, yo creo, con los comentarios anteriores, cómo superamos todo aquello y en esa conversación fraterna y en esa mirada fraterna, profunda, clara, diplomática, estoy seguro que no solamente se va a abordar ese tema sin otro, pero en la búsqueda de soluciones claras y concretas de fondo y no solamente a regañadientas firmar una u otra cuestión que nos deje una pie en el zapato para seguir con problemas a futuro. Hoy día, con sinceramiento, tenemos que decir, ¿queremos buscar solución o la verdad es que lo que queremos es que sigan estos conflictos porque eso nos da ciertos réditos políticos y a futuro nuevamente vamos a sacar este tema u otro? Hoy día los países nos necesitamos. Entonces, mi llamado al presidente Edo Morales, a nuestra propia presidenta Bachelet, líderes de Latinoamérica tienen la oportunidad para dejar una bonita enseñanza y lección aquí, en las alturas del norte de Chile, en las alturas de Bolivia, al resto de Sudamérica, de que esas diferencias políticas que tenemos los distintos países en Latinoamérica, desde estas dos naciones muy hermanas de un tronco común y cultural, pero muy cercano, pueden solucionarse de manera diferente. Esas soluciones que surgen, los líderes que son realmente líderes se enaltecen cuando llegan a esa fórmula que a veces los ciudadanos no alcanzamos a ver. Así sea, querido alcalde, así sea, que pueda más la racionalidad, que deje menos el discurso y menos el discurso para la galería, como usted ha calificado. Alcalde, muy buenos días desde Bolivia, para nosotros es un gusto tenerlo usted. Gracias.